Amén, la alabanza, la gloria le pertenece solamente a Dios, amén, solamente a Dios, los aplausos para Dios, aquí no damos aplausos a ningún mortal, amén, los aplausos son para Dios. Amén, el diablo derrobó la gloria a Dios y mire lo que es ahora, un monstruo, el diablo no era diablo, el diablo era un ángel celestial que Dios creó, como dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28, ahí está la creación de este ángel, que ahora es diablo, y va a la condenación por los siglos de los siglos, pero mientras tanto está en la tierra para hurtar, matar y destruir y hacer todo lo malo, gloria al Señor, todo lo malo es obra de Satanás, vamos a la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 53, versículo 1 adelante, vamos a leer algunos versículos, amén, vamos a ver algunos versículos, amén, vamos a hablar, gloria al Señor, de nuestro Señor Jesucristo, amén, gloria al Señor, todo de pie, en cuento su santa vida, gloria al Señor, En Isaías capítulo 50 y 3, amén De versículo 1 adelante Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura Le veremos más sin atractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Estimamos, gloria al Señor Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestra rebelión, nos molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas nosotros fuimos curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Gloria al Señor Angustiado él y afligido no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Amén Levanta su mano para Dios Vamos a orar Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias te damos Señor por tu palabra Gracias Señor Ayúdanos a entender y comprender el sabido de lo alto Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Derrama tu bendición para todos Señor Salva las almas Señor Edifícanos Señor Ayúdanos Señor Dios Santo A vencer al enemigo Ten piedad y misericordia En el nombre de Jesús Y reprendo demonios Reprenda el Espíritu hermanino Sal demonios, sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Amén Tome el asiento Gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién está presente? ¿Quién sabe de los enfermos? ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús Amén Hay que decirle para que el diablo sepa que Jesucristo vive Y Él está con nosotros Y nosotros tenemos poder para vencerlo Porque nos da poder De hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo Y nada os dañará dice el Señor Aleluya Es el poder que tiene la iglesia para derrotar al diablo A sus demonios Y a sus instrumentos de iniquidad Gloria al Señor Aleluya Aquí está la palabra de Dios Dice misericordia gratuita para todos Amén ¿Por qué dice misericordia gratuita para todos? Porque Cristo vino Como regalo de Dios Para todos los pecadores de la tierra Para todos los pecadores Como regalo de Dios Para que salga de la condenación Y entre a la vida eterna Así de sencillo Porque el hombre estaba destituido ¿Por qué está destituido? Por el pecado de Adán y Eva ¿Quién vive? Romano 5.12 dice Así como el pecado entró por un hombre Aleluya Así como el pecado entró en el mundo por un hombre Así la muerte pasó a todos los hombres ¿Por cuántos todos pecaron? Y por cuántos todos pecaron Todos están destituidos de la gloria de Dios Dice Romano 3.23 Todos, todos en pecado Más Dios muestra su amor para con nosotros pecadores Que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros Para darnos gratuitamente la salvación Aleluya Gratuitamente Ahora depende de usted Quiere agarrar la salvación Agárrela ¿Cómo la va a agarrar? Aceptando al Señor Jesucristo Dígale Señor Jesucristo Yo creo en tu palabra Yo creo que verdaderamente tú has venido Y has muerto por mis pecados Y te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Párate de levantar los muertos Y la palabra de Dios dice Entonces serás salvo Porque con la boca se confiesa para salvación Y con Aleluya Corazón se cree para justicia Cuando hace la persona esta confesión Jesús le perdona Lo santifica Y lo justifica Y viene a ser un pueblo santo de Dios Y a su nombre A su nombre La palabra de Dios dice En Romanos 5.12 Perdón En Hebreos 9.27 y 28 Está establecido para los hombres Que mueran una vez Y después de la muerte Viene el juicio Aleluya Así Jesucristo fue ofrecido Una sola vez En sacrificio Dios Dios Dio a su Hijo En sacrificio Por nuestros pecados Gloria Señor Así Jesucristo fue ofrecido Una sola vez Hace dos mil años Que Él Murió por nosotros Gloria Señor Aleluya Una sola vez Para llevar los pecados De muchos Él es el que llevó Nuestros pecados En la cruz del Calvario Aleluya Él siendo santo Justo Sin pecado Él Murió Por los pecadores Pues que el pecador Tiene que aprovechar bien La oportunidad Que Dios le da Y no le obliga tampoco Lo que si le dice Que si arrepientas Si no os arrepentís Pereceré Y a su nombre Así Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar los pecados De muchos No dice de todos Porque no todos Se van a arrepentir La Biblia dice Que de cada tres Vivientes en la tierra Uno se va a arrepentir Y dos No se van a arrepentir Y se van a ir A la condenación eterna Gloria Señor Así Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar los pecados De muchos Y aparecerá por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación Con el pecado Estén muertos O estén vivos Si está con Cristo Jesús Conforme a la doctrina De Cristo Se salvó Y se va a la vida eterna Y a su nombre Y cuantos queremos La vida eterna Acá levanten la mano Los oyentes Cuantos querrán La vida eterna No endurezcan Su corazón Dice el Señor Si oyeres hoy Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Aleluya ¿Quién vive? Sí Aquí está hablando La palabra de Dios En Isaías Sobre la muerte Del Señor Jesús Ya estaba anunciado 700 años Antes que acontezca Ya Dios habló Por el Espíritu Santo En Con Isaías Isaías Era hombre de Dios Que hablaba La palabra de Dios Isaías Está profetizando aquí ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová? Aleluya Esta es una pregunta Y esa pregunta La hace a toda la humanidad Y la hace a los judíos Jesús vino A los judíos No vino a Roma Por si acaso No se deje engañar Aleluya Gloración Jesús no es romano Romano es el César El que tenía esclavizado A Israel En la época De Jesucristo Son los romanos Aleluya ¿Quién vive? Aquí está haciendo Una pregunta Isaías Dice ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? Que Jesucristo Va a venir Y va a morir ¿Qué dice Que Jesucristo Iba a morir? Iba a nacer De una mujer virgen Aleluya Eso no creyeron Los judíos ¿A quién se manifestaron Estas palabras? Para los judíos Los que tenían la ley Para los que eran Hijos de Dios No todas las naciones En esos tiempos Eran hijos de Dios Eran naciones gentiles Condenados Por el pecado Y Dios se manifiesta Hacia los judíos Para perdonar Primeramente A los judíos San Juan Capítulo Uno Versículo Once Dice A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron ¿Cuáles son los judíos? Los judíos Jesús vino A los judíos A Israel A Jerusalén Ahí vino ¿Quién vive? ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Estaba anunciado El Señor Jesucristo En todo el Antiguo Testamento Estaba anunciado Que Jesucristo Iba a venir De una o de otra manera En los salmos También estaba anunciado ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Los judíos No creyeron Ojalá que usted Crea y se salve Si no crees Cosa suya Porque Dios No obliga A nadie Dios deja A libre albedrío Al hombre y la mujer La Biblia dice De todo lo que te venga En gana para hacer Hazlo Porque al infierno Donde vas a ir No hay esas cosas El que quiere Hacer de todo Puede hacer de todo El que quiere arrepentirse Yo le he dado La oportunidad Para que se arrepienta Y enderece Sus caminos Y se salve Y a su nombre ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová Sobre su pueblo Israel? Sobre los judíos Se ha manifestado Su brazo En otra palabra Está dándole su brazo Para que se salve ¿Quién vive? Usted también Dígale Señor Dame tu brazo Sin ti Yo no puedo caminar Sin ti Yo no soy nada Sin Dios Nada somos En este mundo ¿Quién vive? A su nombre Luego dice ¿Quién vive? ¿Cuál renuevo Delante de él? Y como raíz Un árbol de tierra seco Usted va a poner un cerro Por ahí ve De repente Piedra Si hay un arbolito Por ahí Aleluya Es árbol de tierra seco No tenía atractivo No era una persona simpática Porque a veces la gente Se convierte a alguien Que es simpático Que le predica Que es gringo Con ojos Aleluya Ojos azules Aleluya Siga creyendo en ojos azules Ya su nombre Aleluya La gente busca eso Pues Ay que lindo predicador Pues no está hablando Del lindo predicador Sino porque Su parecer es bueno Hermoso Aleluya Ya Por eso Lo deciden Pero a Jesús No lo hacían por eso A Jesús Lo seguían Por los milagros Que hacía A la iglesia Pente Gustar la cosecha La siguen Por los milagros Que hay aquí O no Claro Nos vamos A la punta del cerro Allí se va la gente ¿Por qué? Por los milagros No es que no tengamos Iglesia en los cerros Ahí en San Magal Está arriba La cordillera Donde no hay Nada de gente Ni casas Cuando pusimos La iglesia Y decían Y este pastor Está loco ¿Qué le pasa? ¿Quién va a venir A su iglesia allí? Y va a poner Una radio encima En ese cerro Y lo pusimos En la radio Y pusimos el local Y va gente Como usted no se imagina Y no solamente Que va gente Sino que ahora Están haciendo Una ciudad Allí alrededor ¿Por qué? Porque la gente Llega a la iglesia Y quiere por ahí Hacer sus negocios Aleluya Porque hay una radio Que invita a ese lugar Por ahí No había ni feria Nada Ahora hay una feria Los días Sábados Que hay una feria Gloria Gloria Señor ¿Qué hacen por ahí? Estaba en otro lugar O se ha ido allí ¿Por qué se ha ido allí? Por la gente que llega ¿Por qué vive? Aleluya Primera vez que inauguramos La gente está afuera Estamos Si no es un local Chiquito Por ese caso Gloria Señor Aleluya La gente acude Acude por los milagros Aunque la iglesia Esté en un lugar De tierra seca Pero ahí está Jesucristo Aleluya Por allá Por Tacabamba También El domingo Estuvo por allí Ves de pastora Arriba está la iglesia Chumaro Ahí a vista Onde arriba En un cerro En la punta de un cerro Que para llegar allí Hay que pensarlo dos veces Ya su nombre Y hay cantidad De miembros Gloria Señor Hay cantidad De miembros Por todos esos lugares Entonces Ese es lo que dice La Biblia Gloria Señor La gente va Acude por los milagros No acude por otra cosa Aleluya Y eso también acudía Jesucristo No porque era hermoso No que tenía Buen parecer Hablaba bonito Jesús no hablaba bonito Jesús hablaba Palabras duras Palabras duras Que la gente A pesar de que recibe Milagros Dura es esta palabra Quien la va a poder Soportar Porque es dura Porque el pecado Está pegado El pecado está Y hay que sobarle Duro Para que salga El bogo Que me vean Así simplemente Si no hay pecado La palabra No va a ser dura Jesús hablaba De pecado Y el que está en pecado Este me ha dicho A mi Quien le habrá dicho Que yo estoy en ese pecado Aleluya Quien vive Así me dice El pastor Yo no he hecho eso Oye pero si yo No te he hecho a ti nada Yo te he hablado Por tu nombre No pero lo que usted habló Me ha caído a mi Ah pues Estás haciendo esto Quien vive Aleluya Para que no se adure La palabra Deja de hacer lo malo Y no va a Tener palabra Duras duras A su nombre A su nombre Subirá cual renuevo Delante de él Y como raíz de tierra Seca no hay Parecer en él Ni hermosura Le veremos Más sin atractivo Para que le decimos Hasta su nacimiento Fue en un pesebre ¿Entienden? Aleluya Hasta su nacimiento El Señor Jesucristo Fue en un pesebre Y nació en Belén Que estaba escrito En el Antiguo Testamento Jesús no era Sus padres No eran de Belén Eran de Nazaret Pero lo que Dios dice Se cumple Y Dios en el Antiguo Testamento Dice que el Salvador Va a venir de Belén Va a nacer Y cuando hubo Allí un censo De la autoridad De Belén Llamó a todos Los que estaban Por allí Alrededor Que pertenecían A ese lugar Y allí pertenecía También Nazaret José y María Se fueron A censarse Cumpliendo Con lo que dice La Biblia Obedece A la autoridad El que quiere ser salvo Debe de obedecer La autoridad Y también orar Por las autoridades Porque el diablo Las perturba Que me ven Ya Se fueron No encontraron Lugar para Hospedarse Hacía muchísima gente Y Que hicieron Se quedaron Al lado Un pesebre Y allí Cuando están En el pesebre Le vinieron Los dolores Y nació El Señor Jesucristo En esa noche Que se quedó allí Porque no había Alojamiento Y a su nombre Ahí nació El Señor Jesucristo Gloria al Señor Aleluya Y nació En Belén Nació en Belén Para que se cumpla La palabra De Dios Y como Herodes Quería mandarlo A matar Y mató A varios niños Con tal de matar A Jesucristo Pero Dios Es Dios Le dijo En sueños A José Vete A Egipto Porque al niño Lo quiere matar Herodes Y José Obediente Se fue a Egipto Con su esposa Y el niño Una vez Que murió Herodes Y todos los enemigos Que el diablo Se tiraba Para querer Deshacerse De Jesucristo Aleluya Ya lo llama Y le dice Regresa a tu tierra Porque todos Los que persiegan Para matarlo Ya están muertos Ya su nombre Todo el que hace daño A algo de Dios Va a terminar muerto Y no solamente muerto Sino condenado eternamente Ya su nombre Igual ahora también Los brujos Ya están advertidos No se arrepiente Va a llegar su fin Y se van al infierno Ya su nombre Y cada tiempo El pueblo de Dios Tiene sus enemigos Pero Dios está con nosotros Y si Dios es con nosotros ¿Quién? Contra nosotros Porque Dios Nos guía en nuestros pasos José, ándate a Egipto Se fue José a Egipto Murieron los enemigos Regresa a tu tierra Con el niño Y ahí se cumple Lo que estaba escrito También en el Antiguo Testamento Que está escrito De Egipto llamé A mi hijo ¿Quién es el hijo? Jesucristo Dios el Padre Está diciendo De Egipto Llamé a mi hijo Porque ya Dios sabía Que lo que iba a pasar Y que él se iba José se iba a ir a Egipto Con María Y de Egipto Y iba a decir Regresen a Nazaret Y regresaron Y eso es lo que dice Ahí se cumple De Egipto Llamé a mi Siervo Y a su nombre A su nombre Lo que está escrito acá Se cumple Aunque parezca que no se cumple Ahora Señor Luego dice Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Usted quiere ser salvo También debe de ser Experimentado En quebranto Porque nos van a aborrecer Nos van a querer matar Pero no vamos a morir Mientras que Dios No lo permita Pero si van a intentar Que me van Que van a aborrecer A Jesucristo A pesar de que Vían Que hacían milagros Sanidades Lo perseguían Lo aborrecían Hablaron mal de él Dicían Que era el diablo Y le dice Si de mí Han hablado Así De vosotros También Van a hablar Ahora Señor El mundo Ama lo suyo Y el mundo Con quien está Con el maligno Con el diablo Ahora Señor Más nosotros Más vosotros Le dice a sus discípulos Y también a nosotros No eres ya del mundo Eres pueblo de Dios Que has creído En Jesucristo Te ha perdonado Y te ha hecho Hijo de Dios Para que seas pueblo De Dios Aleluya Si el mundo Saborece Saber que a mí Me aborreció Primero el Señor Jesús Si ustedes Fueran del mundo El mundo Amaría lo suyo Es así Pues el mundo Ama lo suyo Aleluya El diablo No persigue al mundo Persigue a los creyentes Que lo dejaron a él Porque el creyente Que vive de Jesucristo Estaba en pos de Satanás Y al conocer a Jesucristo Pasó de muerte A vida De la potestad De la potestad Del diablo A la potestad De Dios Y lo combatimos Las 24 horas Que vive Que lucha Que lucha Va a luchar Que nosotros tenemos Victoria tras victoria Amén Victoria tras Victoria En prueba Tras prueba Victoria tras victoria Y a su nombre Y a su nombre Despreciado Eso vamos a Sentir Nosotros Desprecio Mire cuántos milagros Cuántas maravillas Hacen Cuántos locales Que Dios está poniendo Para la iglesia Se aprende a botar La cosecha El mundo Alcanza Dice algo Sobre esta iglesia Nada Porque está Con el diablo El diablo Que va a decir Eso también Nunca Olvídense Por eso Que nos aborrecen Y cuando más Progresamos Más nos aborrecen Más progresamos Más nos aborrecen Y a su nombre A su nombre A su nombre Así de sencillo Usted Usted quiere ser salvo Tiene que Permitir Que el mundo Lo aborrezca Si el mundo Lo aborrece Porque no se ha Convertido bien Porque sigue usted Con el mundo El mundo Te aborrece Cuando te apartas Del mundo Y le hablas La verdad La palabra Tal como está Claro No todo el mundo Porque hay algunos Que son de Dios Y gustan Y gustan Y quieres que les sigas Hablando Que me ven Despreciado Y desechado Entre los hombres La palabra de Dios Dice Que no solamente Estamos llamados A creer en Jesucristo Sino A padecer Como el padeció Está dispuesto A pelear La buena batalla Aleluya Que me ven Hay que pelear La buena batalla Jesús padeció Varias veces Lo quería matar Pero no podía A mí también ¿Cuántas veces Me quieren matar? Pues no pueden Aleluya Primero mueren ellos Usted supiera Cuántos testimonios Hay de personas Que hablaban mal De mí Personas que Hasta el caballo Le ponían mi nombre Poco tiempo después Muertos Y como mueren Y como mueren Borrachos Como mueren En adulterio Como mueren Ahorcándose Algunos se han ahorcado Aleluya Como mueren Mal Fue Había un periodista Que estaba Hablando mal En los diezmos Y los diezmos Son de Dios Y el que habla De Dios Olvídese usted Hablando de los diezmos Pocos días después Creo que fue Donde estaba Hablando Le vino sangre Por la nariz Y por la boca Y quedó muerto Que vive Pues no sería una noticia Juliano de Tal Murió por hablar mal De las ofrendas Y la iglesia Apenas de gustar A cosechar Esa noticia Deben sacarla así Deben sacarla así Pero los hipócritas No No vamos a hablar eso Eso no se habla Que vive Aleluya En Chota También habló De las ofrendas No habló Aparentemente No habló tan mal Le dio el coronavirus Y ya estaba Por morirse Gracias a Dios Que tenía un primo De la iglesia Pende con tal La cosecha Y le dijo Primo Puedes venir Para que me ore Estoy enfermo Estoy a punto De morir Y su primo Estaba por allá Por Tumes Construyendo La obra de Dios Que vive No estoy lejos Voy a llamar Por celular A alguien Para que te vaya a orar Y le voy a orar De la iglesia En Chota Le oró Aceptó a Jesucristo La sanidad No la recibió Porque el plan De Dios Era que se muera Y se murió Pero se murió Salvo Gracias a Dios Ese sí Se murió salvo Lo oración Pero habló Mal de las ofrendas O sea Que como Querer decir Que las ofrendas Deben de darlas Para ayudar A comprar Como se llama Balón de gas Para el coronavirus Llegó Un pastor De las Iglesias Nazareno Llevando 3000 soles Según Lo que Dicen los hermanos Que salió Por la radio Era un periodista Y ella En la radio Estaba pidiendo Para comprar Para hacer Una fábrica De gas Lo oración Que a mí Hasta ahora Creo que están Esperando la fábrica De gas El hombre Ya se murió Ya entonces Él pedía Para comprar Una Para hacer Una fábrica De gas Y un pastor De la De nazarenos Buena gente Tenía mucha plata Se llevó 3000 soles Y ahí Le entrevistó El pastor De la iglesia Nazareno Traído 3000 soles Para Comprar La O sea Para hacer La La fábrica Que me Vean Y ahí Habló Y donde Están Los que Hablan De diez Y ofrendas Que reciben Mucha plata Donde Están Hablando De la iglesia De la cosecha Aleluya Que vive Las cosas De Dios Entra dinero En la época De Jesucristo También la gente Traía cantidad De dinero Convírtete En Jesucristo Pero el dinero No es para ti Ahí te Prove ¿Quién vive? Pero puedes vivir De las ofrendas De los diezmos Pero el dinero No es para ti Si no es para Dios Ya Ese Ese Nazareno Si el dinero Era para él Por eso Está como Están Gloria al Señor Entonces Y donde Están La iglesia Habló De la cosecha Donde Está la iglesia Pente Conta la cosecha Que recibe Bastante Ofrenda Diezmo Habló Eso Ahí Terminó Al siguiente día Concida A la semana Muerto El hombre Que vive Pero gracias a Dios Que tenía un familiar De la iglesia De la cosecha Y dijo Le llamó Su primo Era Yo le dije Oye pero para qué Pues solicitas Que te vaya Que se muera Nomás Pero no debe ser así Que ve Dios ama A un almas Mil pecadores Y se salvó El hombre Se salvó ¿Por qué se salvó? Porque pidió oración Y se murió Porque si Si no se muere Simplemente se sana Y sigue Atacando A la iglesia Así es así Muerto el perro Se acabó La rabia Que vive Aleluya El pecado No se acaba Todavía Porque el diablo Todavía no ha sido muerto Ahí está el problema Ahí está el problema El diablo Después del milenio Allí va a ser muerto No muerto Va a estar vivo Pero vivo En el lago Que ha de Conjo Y a sobre Ahorita está suelto Él está en prisiones oscuras De lo que ha sido Lo que ha sido ángel Con sus ángeles Pero los espíritus Salen El espíritu Es el que está Perturbando Que vive A su nombre Dice la palabra Dios Despreciado Despreciado Desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebrantos Y como que Escondimos De él El rostro Fue menospreciado Y no lo Estimamos Cuantos Estiman Ahora Jesucristo Usted que ya lo conoció Levante su mano Si El que ya conoce Jesús Ya lo estima Antes no lo estima Y murió Por nuestros pecados Pero venimos a Cristo Ya es para Estimarlo Para adorarle Para adecerle Gracias Señor Porque por ti Por tu sacrificio Yo puedo ser Salvo Y en su nombre Él es el que llevó De estas enfermedades En el versículo Gloria al Señor Aleluya 4 dice Ciertamente Llegó en nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Lo tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Él llevó Nuestras Enfermedades Y que la escuche Bien el diablo Usted está enfermo Sepa que Jesucristo Llegó sus enfermedades Y en la oración Dígale Diablo Tú no tienes Parte Ni suerte Conmigo Porque Jesús Llegó mis enfermedades Háblele Enrostre De su cara Al diablo Y el diablo Lo va a soportar Y tú vas a tener Que soltarlo Que me vea Ciertamente Llegó en nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Los dolores Que teníamos Que sentir Nosotros Por pecadores Los llevó Jesucristo ¿Para qué? Para hacernos Salvos Gratuitamente Aleluya Y hay muchos Que rechazan La salvación Por eso Que el Señor Dice No seas Como el burro Como el caballo Sin entendimiento Y a su nombre Ciertamente Llegó Por nuestras Rebeliones Por la mía Por las suyas Y por todo el mundo Por las rebeliones De las autoridades De los militares De todo De los curas Del Papa De todos Porque todos Hemos pecado No va a decir Que uno nació Sin pecado El único Que nació Sin pecado Se llama Jesucristo Y para que Nacca sin pecado Tuvo que nacer De una mujer Virgen Que el Espíritu Santo Que Dios Engendró En esa mujer Él lo fue Engendrado Por hombre Estaba Desposado Con José Vivían juntos Pero no La había tocado Porque era justo Y usted Se convierte En Jesucristo También sea justo Es soltero Soltera Usted no Peque Antes de casarse José y María Vivían juntos En una casa Estaban de novios Pero no estaban casados Y como no estaban casados José no la tocaba Porque era justo Para eso vino Jesús Para que el hombre Sea justo Pero no crea Que por eso José y María Eran salvos No José y María También fueron salvos Por Jesucristo Y cuando creyeron Cuando Jesús Fue crucificado Ahí recién Se convierte En ellos A Jesucristo Sus hermanos Rechazaban A Jesucristo Cuando estaba en vida Cuando vieron Que lo crucificaron También sus hermanos Se convirtieron A Dios María también Ahí se convierte A Jesucristo Porque él Es el único Salvador Él es salvador De todos Los que creen En él Y ahí está La mamá Y el esposo De la mamá José Que no era Su papá Si no era Pues el esposo De su mamá Que vive José y María Después que nace El Señor Jesucristo Siendo Virgen María Porque si nació Cuando era virgen Ya Entonces Ahí ya vivió Una vida De esposo De esposa Tuvieron hijos Y tuvieron hijas Y a su nombre A su nombre Sé para usted eso Ya Ahora al Señor Y aquí dice Más el herido Fue por nuestras Rebeliones El hombre se rebeló Contra Dios Desde Adán Y Eva Esa es la primera Rebelión que hubo Y nosotros Traemos esa rebelión Somos Descendientes De Adán y Eva Jesús fue Descendiente De Dios El postrero Adán Fue tentado Igual que Adán Y Eva Pero el no cayó En la tentación No se dejó Engañar por el diablo Usted quiere ser salvo El diablo También te va a tentar Ya Lo mismo Que le pasó a Jesucristo Va a pasarnos A nosotros También te va a tentar Con alguna otra cosa Estás ayunando Te va a tentar Con alguien Te invito Hasta te puede echar En la boca Alguna cosa Para que no ayunes Al diablo No le gusta Que la gente ayune Por si acaso Jesús ayunó 40 días y 40 noches ¿Por qué? Por nuestros pecados ¿Quién vive? A su nombre Más el herido Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Jurados Estamos a Jesucristo Si estamos enfermos Él nos cura Si no tenemos paz Él nos da La verdadera paz Él dice Mi paz os doy Mi paz os dejo Yo no la doy Como el mundo la da El mundo busca la paz En los bichos Busca la paz En diferentes cosas En los juegos Busca la paz Yéndose a la playa A desnudarse Y a desvestirse Y a mostrar Su dignidad Que Dios condena Pero no la encuentro No la encuentro Busca la paz Buscando plata Aunque sea malvenida Pero quiere tener paz Creyendo que con la plata Va a tener paz No la encuentras La paz solamente Se encuentra con Jesucristo Esa es la verdadera paz Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Todos nosotros Nos descarriamos Como hijas Cada cual se apartó Por su camino Más que yo Cargó el pecado De todos nosotros Ahora Señor Todos nosotros Nos descarriamos Incluido El El profeta El profeta También fue salvo Por Jesucristo Por su casa No hay Salvación Sin Jesucristo Él era profeta Hombre de Dios Apartado Apartado del mal Pero era descendiente De Adán Y Eva Él también Ten pecado Por eso acá En su escrito Dice Todos nosotros Somos como Trapo De inundicia Delante de Dios Habla el profeta Todos nosotros Incluyéndose el mismo Que vive Somos como Trapo De qué De inundicia Para eso vino Jesucristo Él también Ha sido Isaías También ha sido Salvo Por Jesucristo Que vive A su nombre Todos nosotros Nos descarriamos Como hijas Está hablando En el pueblo Israel Y también Ahora para nosotros Ya Pues nosotros No conocíamos A Dios Algunos Lo han conocido Y se han descarriado Como ovejas Lo hará Señor Y el descarriado Pero terrible Es peor Que el Que el que no conoce El Evangelio Lo hará Señor Entonces Y era él Estaba descarriado Cuando Cristo vino Ayudó Cuarenta días Cuarenta noches Oró toda la noche Llamó A doce Apóstoles Disípulos Y le dijo Vayan A las ovejas Perdidas De Israel No vayan A naciones Gentiles Ni a pueblos Americanos Sino Antes Vayan A buscar Las ovejas Perdidas De Israel Es lo que dice Acá Aleluya Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó De su camino Más Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros Agustiado Él Y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus Trasquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Usted también Haga lo mismo Para que no peque Ya Él Enmudeció El que quiere Ser salvo Debe de Enmudecer Él Enmudeció Lo calumniaba Le decía Que por aquí Que Eres hijo De fornicación A ver Profetiza pues Lo escupían Él no decía Nada 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 Ni tiraba Una palabra De maldición Nada Y cuando Estuvo En la cruz Pidió agua Y en vez de agua Le dieron A beber Un trapo Mojado Con 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 Como se llama Con vinagre Y ahí Él dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Eso es el que Hacen Es lo que Hacen En nombre de Dios Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Porque si no sabían Lo que hacían Pero no sabían Que el diablo Los estaba utilizando Usted cuando Haga lo malo Sepa que es el diablo El que le está Utilizando De Jesucristo Tenían envidia Y la envidia Es del diablo El que quiere ser salvo No debe Tener envidia De nadie Y a su nombre Aleluya Y para eso hay que orar También Señor Líbrame De la envidia Porque el diablo Te mete en la Carta de la envidia Que beban Y es su pecado Y a su nombre Angustiado Y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus trasquiladores Enmodició Y no abrió Su boca Enmodició Le preguntaban No decía nada Después Uno que le estaba Interrogando Le dice este ¿Por qué no me contestas? Si yo soy el que Tengo el poder De soltarte O condenarte ¿Y por qué no me contestas? Contestas a mí La autoridad Estaba interrogándole Y Jesús Ahí si contestó Y contestó Lo que tenía Que contestar Tú Ninguna Autoridad Tienes contra mí ¿Por qué? Porque eres Dios Pues Jesús es Dios Y eres el que pone Y quita autoridades Aleluya Ahí le dijo La verdad Tú Le dijo A la autoridad No tienes Ninguna autoridad Contra mí Ahora Señor Tú no tienes Ninguna autoridad Contra mí Ahora Señor Lo que estás Lo que está Conteciendo Eso viene Del cielo Viene del cielo Lo que estás Haciendo Porque estaba Escrito En la Biblia Que eso iba a pasar Ahí le contestó Ninguna autoridad Tienes contra mí Si no te Fere dado Del cielo Así simplemente Aleluya Aquí a mí Y hay personas Que querían Librarlo La esposa De Como se llama Este Rey Herodes Quería librarlo Él quería Librarlo Pero la gente Le abuchaba Endemoniada Vamos a leer La Biblia En San Mateo Abra Su Biblia Gloria al Señor Vamos a leer Hay que hay bastante Que leer Pero algún pasaje Vamos a leer Ya San Mateo Capítulo 27 Versículo 15 Adelante Jesús Sentenciado A muerte Y a su nombre Nosotros también Estamos como Sentenciados A muerte Si es así Aleluya Ahora su Biblia Dice la palabra De Dios San Mateo 27 15 Adelante Más bien En el día De la fiesta Acostumbraba El gobernador Soltar Al pueblo Un preso El que quisiesen Está escuchándose Era un tiempo Donde Soltaban siempre Un preso Los que quisiesen La ciudadanía ¿Quién vive? Y tenían Entonces Un preso Famoso Llamado Barrabás Un preso Famoso Porque era Un gran Hijo Del diablo Delincuente Terrible Aleluya Aleluya Como esos Que piden Cupos Y matan A la gente Si no le pagan Aleluya Y la autoridad Bien Gracias Gracias La autoridad Bien Gracias Hablan 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 Todos los días Pero no hay nada La gente Sigue matándola La gente Sigue robando Aleluya Tiempo de maldad La maldad Está multiplicada En la tierra Porque estamos En tiempos finales Y a su nombre Y tenían Entonces Un preso Famoso Llamado Barrabás Aleluya Y a su nombre Reunidos Pues Ellos Le dijo Pilato A quien Queréis Que os suelte A Barrabás O a Jesús Llamado El Cristo Porque sabía Que por envidia Le habían Entregado ¿Por qué Le habían entregado? Por envidia Por envidia Ten cuidado Con la envidia Aleluya Por envidia Le habían entregado A Jesús No porque Hacían lo malo Había milagros Sanidad Milagros Y de esta iglesia Cree que no tiene envidia Las otras iglesias Tienen envidia Tienen envidia Y no saben Qué hacer Por eso Al final Vamos a ser Perseguidos No hay que creer Que no Porque está escrito Acá Y tenemos que Sufrir Como Cristo Padeció Así se dice Para que no sufra mucho No haga mucho daño No peque Usted peca Te va a purificar Al Señor Yo me iba a permitir Dice Reunidos Pues ellos Le dijo Pilatos A quien Queréis Que os suelte A Barrabás O a Jesús Llamado Cristo Porque sabía Que por envidia Le habían entregado Y estando Él sentado En el tribunal Su mujer Le mandó Decir No tengas Nada que ver Con ese justo Porque Hoy He padecido Mucho En sueños Por causa De él Es lo que Le hablé Algunos Salían a favor ¿Por qué? Porque En los sueños Sollaban feo Por causa De él Y la Biblia Dice que Dios Habla al hombre Por sueños O por visiones Pero el hombre No entiende Muchos sueños Son de Dios Y esta mujer Esposa De De Pilato Tenía sueños Y le recomienda Ten cuidado Ten cuidado Con ese hombre Los judíos Te piden Que lo sueltes A Barrabás Y que lo condenes A Jesús Y Jesús No ha hecho nada Y yo he tenido Sueños terribles En esta noche Así que Ten cuidado Con lo que vas A determinar Que me vean Pero los principales Sacerdotes Y los ancianos Persuadieron A la multitud Que pidiesen A Barrabás Y que Jesús Sea Muerto Y ahí se cumple Lo que dice Ay de lo que lo bueno Le llame malo Y a lo malo Le llame muerto Ahí A Barrabás Que lo suelten Le llaman bueno Y era un delincuente Terrible Famoso Y a Jesús El justo Que lo crucificen Ahí se cumple La palabra Aleluya Y respondiendo El gobernador Les dijo A cual de los dos Queréis que os suelte Y ellos dijeron A Barrabás Una vez más A Barrabás Aleluya Pilato Les dijo Que pues haré De Jesús Llamado el Cristo Todos le dijeron Sea crucificado Y el gobernador Les dijo Pues Que mal Ha hecho Pero ellos Gritaban Aún más Diciendo Sea crucificado No tenían argumento Lo decían Por envidia Y ellos Saben que Somos envidiosos Y como tenemos Envidia Crucifícale Esa es la verdad Que ellos Hipócritas Crucifícale Pero que mal Ha hecho Dime que mal Ha hecho Para crucificarle Crucifícale El hecho Que le crucifica No se que mal Ha hecho Pero crucifícale Que me ve Porque estoy Que me muero De envidia De ese hombre Y a su nombre Y el gobernador Lo dijo Pues Que mal Ha hecho En el 544 Viendo Pilato Que nada adelantaba Sino que se hacía Más alboroto Tomó agua Y se lavó Las manos Delante Del pueblo Diciendo Inocente Soy de la sangre De este justo Allá vosotros Y respondiendo Todo el pueblo Dijo Su sangre Sea Sobre nosotros Y sobre nuestros Hijos Ignorantes Cegados Por el diablo Su sangre Sea sobre nosotros Y si va a ser Sobre ellos Por eso Va a ser Consumidos Sobre nosotros Y nuestros hijos Ellos mismos Están profetizando Y eso Lo que va a hacer Y Pilato Se lavó Ahí está Lo que dice Se lavó Las manos De otras maneras Pues no No accedió No dio el visto bueno Entonces Como no dio el visto bueno Los que estaban Acá gritando Hablaron con el César Para que les De este Soldados robados Pues Los soldados robados Solo crucificaron Pero por Autorización O sea Por De los judíos Ellos dicen Nosotros no lo hemos Crucificado a Jesús Oye No seas hipócrita No seas hipócrita No lo crucificaste Pero Autorizaste Pagaste Para que lo maten Que me ven A su nombre Ahora vamos A otro pasaje ¿A dónde? Lo oran al Señor A San Lucas Aquí hay otro pasaje Vamos a leer Este es para estos tiempos Que nos va a decir El Señor Jesús Lo mismo Ya Gloria al Señor Y a su nombre San Lucas Espérate Espérate Se me fue Se me fue el pasaje Gloria al Señor San Lucas Capítulo 23 Versículo 26 Adelante Para que usted sepa Lo que sucedió En aquel Aquella tarde Del viernes En Jerusalén Y a su nombre Estamos hablando De la muerte Y la resurrección Del Señor Jesucristo Para llevar nuestros pecados En esta violencia Y en estas enfermedades En la cruz del Calvario Ya encontraron Ya encontraron San Lucas En estas mujeres Estaba María Estaba María Las hermanas De Jesús Magdalena Marta Y María Hermana de Marta Habían varias Marías Por si acaso Ya En la Biblia Hay María La madre de Jesús Hay María Hermana De Marta Y Lázaro Y hay otra María Magdalena Ya Se llamaba Marías Y acá ¿Cuántas Marías hay? Levante la mano No tenga vergüenza Levanta la mano Aquí Marías En cantidad La mayoría Se llama Marías Ya su nombre ¿Por qué leía? ¿Por qué se llama Marías? Porque En honor a María Aleluya Como le han enseñado Que la María Es la madre de Jesús O sea De la madre de Dios Dios no tiene madre Por si acaso Ya Que viva Aleluya Y a su nombre Ya Y le siguiera A multitud Del pueblo De mujeres Que llevaban Y hacían Lamentación por él O sea No todos eran Enemigos de Jesucristo No todos Había gente Que le seguía Que creían en él Y lloraban Y hacían Lamentación Por él Ya Pero Jesús Vuelto hacia atrás Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis Por mí Si no llorar Por vosotras Mismos Y por nuestros Vuestros hijos Eso dice a nosotros También Hijas mías No llores No llores por mí Porque tenía que cumplirse La escritura Si es así Entonces llora por gusto No llores por mí Ya No llores por mí Yo tengo que Hacer lo que el padre Me ha dicho Llorar por vosotras Mismas Porque si el árbol Verde Hace esto Como no harán Del árbol seco Y dice Hay de aquellas Mujeres que estén Criando en aquellos días ¿Cuáles días? En estos tiempos que estamos Tiempos finales Ya Igualito que a Cristo Lo perseguía La iglesia de Cristo Va a ser perseguida Así es Señor Y vamos a tener Que huir De repente Hay revelaciones Que el pueblo O sea La iglesia Está reunida En una altura En un cerro Y una voz Que dice Huyan a los cerros Que vive Huyan a las montañas Y ahí está El pueblo de Dios Y algunos van Con hijos Y van con hijos Así que casi No pueden ir Por eso acá dice Lora Señor Escuche Del versículo Veintinueve Delante Porque He aquí Vendrán días En que Dirán Bienaventuradas Las estériles Y las Y los vientes Que no Concibieron Y los pechos Que no Criaron Ya Bienaventurados ¿Por qué? Porque va a haber persecución Y los niños Son los que van a sufrir Y muchos Pueden quedarse Por el niño Y aquí dice Entonces Comenzarán A decir A los montes Caer sobre Nosotros Y a los Collados Cubrirnos Lora Señor Porque si En el árbol Verde Hacen esto Estas cosas En el árbol Seco Que no Harán Ahí está El problema El árbol seco Somos nosotros En el árbol El árbol se llama Jesucristo Que vive Jesucristo Es Dios Y si De Dios Hicieron Es nosotros Que vivimos En la carne Que no Estamos con Dios Dios nos defiende Pero para eso Tenemos que tener Fe en Dios Creer en Dios Y esperar En Dios A ver Nosotros Nos esperamos Nos desesperamos Que vive A su nombre A su nombre Para terminar Filipenses Capítulo 2 Versículo 3 adelante Aquí terminamos Aquí terminamos Dice la palabra Dios Nada Hagáis Por contienda O por Vanagloria Pablo está Hablando aquí A los creyentes A la iglesia Ya Aquí esta palabra Ya no es para el mundano El mundano Lo va a perseguir El mundano Va a contribuir Con el diablo Para perseguir Aquí habla Para los cristianos Dice Pablo Nada hagáis Por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno De los demás Como superiores A el mismo No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Sino cada cual Por lo de los demás De los otros Gloria a Señor Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No se No No estimó El ser igual A Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando Forma de siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios También Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que sobre todo Nombre Para que el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Dice que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Ahí está la palabra Jesús Es Dios Tomó forma De hombre Y se despojó De su poder Él no No tenía Ningún poder De Dios Para Liberarse Nada Él podía Desaparecer A todo el mundo Lo soplaba Y ahí quedaban Pero no tomó Eso Él se hizo Hombre Igualito Que nosotros Y padeció Y Dios Lo resucitó Y le dio Un nombre Que sobre todo Nombre Para que el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En el cielo En la tierra Y debajo Que está Debajo De la tierra Los que están Muertos Los que están Este En el infierno Eso también Se van a santificar No vaya a creer Que no se van a santificar Ya no tiene esperanza Pero se van a santificar Ya Ahí ya no va a haber pecado Ya Si no va a haber tormento Tormento eterno Y en ese tormento Esas almas perdidas Se van a tener Que santificar Que confesar Que Jesucristo Es el Señor Pero ya no Puede tener vida eterna ¿Y por qué va a hacer eso? Porque Dios Tiene poder Para hacerlo Que vive Así de sencillo Y a su nombre Pero usted Si acepta Jesucristo Se va a la vida eterna Santificado Para santificarse Hay que santificarse Antes de morir Para la vida eterna No se santifican De morir En el infierno También se va a santificar Pero muy tarde Ahora Usted no se muera Sin Jesucristo Se muere Sin Jesucristo Lamentablemente Está perdido Porque el hombre Señor nuestro El regalo de Dios El regalo de Dios Vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Todo cuesta En esta vida Todo cuesta En este mundo Pero la salvación La más grande La eterna No cuesta nada Y los hombres La rechazan La dejan Y por qué La dejan Porque el diablo Ha enseguecido A la humanidad Lo tiene ciego Pero Cristo Está presto Para ayudarlo Despójese Del diablo Que vive A su nombre Dios me dice Caramando Caramando Vamos a ponernos Ponernos de pie Vamos a ponernos De pie Gloria al Señor Anoche tuve un sueño Que estaba por el Ecuador País vecino Amigo Y también Creación de Dios Y estaba por el Ecuador Con hermanos Con mi esposo No sé con quién Estaba por ahí Y de repente Se me ocurre Por ahí salir A caminar un poco Y en cada casa Escuchaba Cadena Radiovisión Iba al otro lado Cadena Radiovisión Iba al otro lado Cadena Radiovisión Me fui a un mercado En el mercado Ya han puesto Dos megáfonos Cadena Radiovisión Qué maravilla Que Dios quiera Que Dios toque Eso depende de Dios Ya Y así Todo era Cadena Radiovisión Y escuchar Estaba escuchando La música Que se pasa Eso de las Tres de la mañana Hasta las Cuatro y media Crecás Y esa música Que yo la escuchaba Me desperté Y esa es la música Que estaba haciendo Por la radio Pero antes de eso Oye que el Ecuador No sintonizaba Pero cantidad de gente Yo caminaba Por calles así Unas calles así De pueblo así Un poquito chico Una casa Escuchando Esa música Y era Cadena Radiovisión La otra casa Escuchando Esa música Y yo como Caminaba Y a la música Se acababa La canción Venía otra Y la otra Igualito La otra casa Y la otra Igualito Hasta que se acababa Venía otra Igualito Llegué a un mercado En el mercado Todos los puestos Escuchaban eso Y había un Vegafono arriba Que también Transmitía Lo que estábamos Pasando por Cadena Radiovisión Que vive Y yo sé Que esas personas También van a escuchar Los milagros Que Dios hace Va a escuchar La palabra Y se van a salvar Y a su nombre Porque Dios quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al conocimiento De verdad Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Amén Pausa Levanta la mano Para Dios Comienza así Gloria 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 A Dios Glorioso Dios Y para Celestial Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Bendice a todos Señor Bendice mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Deraba tu bendición Señor Deraba tu bendición Para todos Ten en Bicicorio Hablando tus palabras Que tu palabra No regrese vacía Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Que se conviertan A ti de todo corazón Y salvo Señor En el nombre de Jesús Y reprendo demonios Reprendo brujerías Reprendo hicidas Sal demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Amén Va Jesús Quiero hacer una oración De reconciliación Para los hermanos miembros Que han aceptado a Jesús Y también Para los que no Han aceptado a Jesús Quieren aceptarlo También Reconcílese con Dios Y no sea parte de Dios Los oyentes Que nos escuchan También Quieren aceptar a Jesucristo Por la radio Pueden hacerlo Por la radio Usted puede recibir El perdón De sus pecados Para que tenga herencia Entre los santificados Gloria al Señor Nos están escuchando En Pisco También Gloria al Señor Por ahí tenemos Un oyente fiel Que nos vendió El terreno Se llama Pedro Van a orar por Pedro Para que También Dios Los salve Amén A veces Ayer me informó Que está escuchando Dice que en la radiación Sale nítidamente Sino que a veces Se corta Porque estamos saliendo En prueba O sea La radio Está saliendo En prueba Todavía no está saliendo Oficialmente Gloria al Señor Cuando ya se cumpla El año Del ministerio De transporte Que nos ha dado Para que provemos La radio Entonces Ahí la radio Ya sale Normalmente Ya El ministerio Va Con prueba Que todo está bien Y de ahí para adelante Sale la emisora Que me ven O sea Ya sale Dice que ahorita En prueba Que se puede cortar Por momentos Porque se está probando El transmisor Se trae un transmisor Importado Por ahí están Los ingenieros Lo que pasa Que el ingeniero No está ahí estable Si no se va Pues va a Lima Va a otros lugares Donde tiene también Transmisoras Pero se le llama Y regresa Y la lanzan Al aire Una vez más Que me ven Y ahí Entonces Eso es en pisco Porque queremos Que Dios también Salve muchas almas En pisco Amén Gloria al Señor Levanta su mano Para Dios Fía tus ojos Comienza a decir Gloria 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 a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te damos Señor Gracias Señor Bendice a todos Señor los presentes Bendice a todos Los oyentes Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Levanta tu mano Lo repita conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todo poderoso Te doy gracias Gracias en esta hora Por tu palabra Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Y mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Gracias Hijo Gloria a Dios Aleluya Alabamos al Señor Libre 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 me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Libre Cristo me hizo libre Libre Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Amén Gloria a Dios Tome asiento Gloria a Dios El Señor Jesucristo Hace libre Libre del pecado Porque el que pratica pecado Esclavo es del pecado Dice el Señor Jesús Y Jesucristo Venido para libertarlo Y pueda buscar a Dios Y se salve Gloria a Señor Vamos ahora a las ofrendas ¿Quién podría ser una ofrenda De cincuenta soles O hecho